¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Había un punto de control, allá íbamos unos 20 y pico de activistas y nos fuimos detenidos arbitrariamente, golpeados y de ahí nos montaron un carro, un camión y nos llevaron hacia la montaña de Pinal Redondo y nos soltaron a más de 25 kilómetros, donde de ahí tuvimos que venir hacia la casa, llegamos con las 2 de la noche a la casa, mucho golpeado, adolorido. Quiero agregar también que ese mismo día 24, cuando fui detenido, mi hermano Amado Verdecia Díaz, mi hijo Andri Verdecia Osorio y yo Andri Verdecia Díaz, en alta zona de la noche, llegamos con los pies debaracados y donde también el hermano mío, Amado Verdecia Díaz, ha sido hacia la persecución, los digamientos que nos tienen hacia la familia de Verdecia, ha sido que mi hermano Amado Verdecia Díaz está esperando ser encarcelado con 5 años por un supuesto atentado fabricado por la policía política. También tengo entendido que usted aplicó hacia el programa de refugiados de la oficina de intereses, acá en Cuba, ¿qué me puede explicar de su situación? Sí, de esa situación hace, bueno, fuimos aprobados a la familia Andri Verdecia Díaz, a Nancy Osorio Pérez y yo Andri Verdecia Díaz, el día 31 de octubre del 2013. Esto ha sido que hace más de 8 meses que estamos esperando, 7 meses que estamos esperando fecha de vuelo y el proceso lo veo estancado. Entonces, los otros días llamé, trabantía llamé y me explicaron de que, le explicaba yo que si, que estaba preocupado yo con el, con el chequeo médico, y me dicen que si se vencía, tenía que volverlo a pagar. Y en todo esto lo que tengo que decir también es que estamos preocupados la familia por la agresividad y todo este tipo de agresiones que comete el gobierno hacia la familia Verdecia. Tendría que decir también de que nosotros estamos dentro de la Unión Patriota de Cuba hace 3 años de que se fundó, donde hemos sido víctimas de ataques, de asaltos, y golpiza esta familia Verdecia. Entonces tenemos esa gran preocupación y podría decir hasta temor por la, por esta cantidad de persecuciones que no miran cuando hay niños chiquitos, no miran nada. Y entonces los asaltos de la vivienda son con gases lagrimógenos estos casos. Y estoy, estoy hablando porque me siento hasta con temor y para la seguridad de mi familia y de la mía. Gracias.